¡Suscríbete al canal! A Yildiz y Ender. Y sin más preámbulos, ¡empecemos! La boda de Kunru y Channer se realizará en un par de días, y aunque el arguirucho hermano de Ender ama a la hija de Dogan, se siente muy estresado y presionado por su próximo matrimonio. Van a ser padres, formarán una familia, le dijo Dogan. Lo único que quiero es ver a mi hija feliz, y creo que eres el hombre indicado para ella. Confío en ti, Channer. No me decepciones, por favor. No lastimes a mi hija. Ella no podría soportarlo. Dos días más tarde, el mismo día de la boda, Channer desaparece dejando una nota hallada por Ender. No puedo hacerlo, rezaba la nota. Ender enloquece, pues la boda será en unas horas. Emir y Zedai lo buscan en los lugares que los amigos solían frecuentar juntos. Ender le oculta la situación a los Yildirim. Kunru empieza a sospechar, pues su novio no responde sus llamadas, y su teléfono se haya apagado. Su madre, Handan, la tranquiliza. Emir y Zedai finalmente hallan a su amigo. Las nuevas responsabilidades matrimoniales y laborales estresaron a Channer, que finalmente, guiado por su corazón, vuelve y se presenta ante Kunru, listo para la boda y convertirse en su esposo. Tú y yo viviremos como queremos y tomaremos nuestras propias decisiones al margen de mis padres o tu hermana. No te sientas presionado por ellos. Lo calma, su futura esposa. Finalmente, la tan ansiada boda se lleva a cabo. Channer y sus amigos prepararon una divertida coreografía de baile para Kunru, que no cabe de contenta. Emir y Zedai hallan también sus respectivas novias, el primero con una policía, y el segundo con una asistente de Channer en la empresa. Al otro día de la boda, ahora es tu turno para casarte, le dice Azumán a su hija. Tu boda se realizará en dos semanas. Dogan, un tanto pálido y cansado, se presenta esa mañana en casa de la rubia, nostálgico por la boda de su hija. Kunru formó al fin su propia familia. Te quedan muchos años con Yildizu, antes de que se case, lo consuela Yildiz. Así es, disfrutaré mucho de mi pequeña hija. Se dirige Dogan a la habitación de los niños a jugar con ellos. De pronto, el empresario se lleva la mano al pecho, lo aqueja un fuerte dolor, y pierde el conocimiento. Señor Dogan, señor Dogan, despierte, le pide el pequeño Halit Yang. Señor Dogan, despierte, vamos a jugar. Pero Dogan, que se hallaba tendido en el suelo, había sido víctima de un infarto fulminante. Mamá, el señor Dogan se durmió y no despierta. Corre a contarle a la rubia a su hijo. ¿Cómo? Se asusta Yildiz. Está en el suelo y no despierta. Yildiz corre aterrada al encuentro de Dogan, temiendo lo peor. Por su mente, vienen los recuerdos más hermosos vividos con el empresario, desde aquel primer día cuando se conocieron. Triste final para Dogan, el único esposo de la rubia que estuvo verdaderamente enamorado de ella y que luchó hasta el final para reconquistarla. Al margen de los errores que cometió a lo largo de la trama y su participación en la serie, consideró que los guionistas se excedieron con su personaje cuando lo convirtieron en el asesino de Chagatai. Dogan no pintaba para asesino. Dos años más tarde, Kunru se halla embarazada de Chaner. Ella, su pequeña hija, Endo, y su esposo visitan la tumba de Dogan. A tu abuelo le habría gustado mucho conocerte, jugar contigo, le dice a la pequeña. Padre, te extraño tanto. Se quiebra Kunru. Te amo, papá. De otro lado, Zeynep también contrajo matrimonio con Atta. La pareja se fue a los Estados Unidos a residir y tienen una hija de dos meses de edad. Handan se casó también con un millonario y se fueron a residir a Dubái. Hasta Azumán se casa con un paisano de Zedai, del pueblo de Adana, amigo de la familia de Zedai, y que lo visitó en Estambul, conociendo así a la madre de la rubia. Solo Yildiz y Ender permanecen aún solas. Las amigas se hicieron socias. Ambas y Chaner se hicieron cargo de la empresa. La rubia halló Consuelo trabajando en la compañía. Ya han transcurrido dos años desde la muerte de Dogan, le dice Ender. Eres joven, necesitas salir a divertirte. Las amigas conocen a un empresario, posible cliente de su empresa. Y una vez más, ponen el ojo en el mismo pretendiente, que las invita a casa de su hermana al cumpleaños de su sobrino. Luego de discutir por cuál de las dos lo vio primero, ambas se marchan derrotadas cuando el susodicho les presenta a su novia. El hombre estaba a punto de casarse. Channer se convierte en padre. Kunru dio a luz a un varón. El nombre del bebé, Dogan. El hermano de Ender, desborda en felicidad. Las socias conocerán a otro posible inversionista para la empresa. Lo citan y al verlo llegar se lo disputan. Yo lo vi primero, lo reclama la rubia. No, lo vi yo, quiere imponerse Ender. Ambas se sonríen por su actitud infantil. Yildiz, tú y yo nunca dejaremos de pelear, pero espero que sepas que te quiero mucho. Mira, me obligaste a decirlo después de seis años. Yo también te quiero mucho, Ender. Quiero que sepas que eres mi media naranja, Yildiz. Te amo mucho. Y yo a ti, Ender. Se abrazan las amigas y se despiden de todo su público, de toda su fanaticada, junto al pleno de actores y a todos los que participaron a lo largo de esta extensa y querida producción. Bueno, amigos, así es como llegó a su fin nuestra querida serie Pecado Original o Fruto Prohibido, como también se le conoce. Y llegamos también al final de esta reseña. Nos volveremos a encontrar el día de mañana, Dios mediante. Gracias por haberme acompañado a lo largo de esta historia protagonizada por Yildiz y Ender. Las vamos a extrañar. Hasta pronto, queridos amigos. Adiós. 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 ¡Gracias!